En el pasado del Evangelio de hoy, alguien le hace a Jesús una pregunta común del día. La pregunta es, ¿sólo unas pocas personas serán salvadas o muchas serán salvadas? En otras palabras, ¿sólo unas pocas personas irán al cielo mientras que el resto irá al infierno, o muchas irán al cielo mientras que sólo unas pocas personas irán al infierno? Como comenta Brampitri, esta pregunta sobre la salvación fue debatida por el pueblo judío en la época de Jesús, una colección de tradiciones rabínicas orales. La Mishnah contiene estos debates. Algunos sostenían que sólo un remanente de Israel, un pequeño número de judíos, sería salvado eternamente. Otros sostenían que el simple hecho de ser judío garantizaba la salvación. La persona que le hizo a Jesús la pregunta sobre la salvación se preguntaba dónde se situaba la posición de Jesús en este debate. Jesús no responde sin decir directamente que muchos serán salvos o pocos serán salvos. En su lugar, utiliza una imagen para responder. La imagen que Jesús usa es una puerta estrecha por la que muchos intentarán pasar pero no podrán. En términos más modernos, esto es como una puerta estrecha en una cerca vigilada larga y alta que separa un país de otro. A un lado de la calle vigilada hay muchas personas que quieren entrar en otro país, pero no pueden hacerlo ya que la puerta de entrada es estrecha. Sólo unas pocas personas pueden ingresar a la vez. Luego, Jesús sorprende al interrogador al cambiar el enfoque de la salvación del pueblo judío al pueblo no judío. Lo hace advirtiendo a quienes lo escuchan que corren el riesgo de que se les niegue la entrada como malhechores, ya que aunque han recibido revelación divina, aunque han sido bendecidos con la Biblia, el Antiguo Testamento, no están actuando de acuerdo con la enseñanza que han recibido. En contraste, los extranjeros cuyos padres, abuelos, ancestros antiguos no fueron bendecidos con la revelación divina, que no fueron bendecidos con el don de la Escritura y la Sagrada Tradición, y ahora crean y practican lo que crean que vendrán muchos del Oriente y del Poniente, del Norte y del Sur, para participar en el banquete del Reino de Dios. Algunos de nosotros que hemos recibido don de la fe católica de nuestros padres y nuestras madres a través de sus abuelos podemos ser capaces de identificarnos con aquellos que estaban cuestionando a Jesús, que no asumamos que simplemente desde que somos católicos, simplemente porque nuestra familia durante generaciones ha creído en la fe de que nuestra salvación está garantizada, La salvación es un regalo que debe ser y, como todos los dones, debe ser cuidadosamente sostenido, protegido o preservado para que no dañemos el regalo o rompamos el regalo. Nos aferramos, protegemos y preservamos la fe, no sólo creyendo, sino también actuando de acuerdo con nuestras creencias. Hoy que oremos a Jesús a través de nuestra Santísima Madre, Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, sálvanos de los fuegos del infierno, lleva a todos y no sólo a unos pocos al cielo, especialmente a los que más necesitan tu misericordia. Que Dios la bendiga. Gracias por ver el video.